Y ahora tomará la palabra el alcalde de Requena, Javier Verasalucer. Concejales y concejalas de la nueva corporación de Requena. Familiares, vecinos y vecinas, amigos y amigas, señoras y señores. Ha llegado el día. Hoy vengo a este acto de investidura cargado con la responsabilidad, el orgullo y el honor de convertirme en el alcalde de Requena. Mi juramento como alcalde está avalado por 5.667 votantes, el 52,02% de los votos emitidos el pasado día 22, lo que ha supuesto pasar de 10 a 11 concejales en la corporación y, por lo tanto, tener mayoría absoluta, decidiendo que Javier Verasalucer Ramos sea el alcalde de esta gran ciudad de más de 22.000 habitantes. Superado por el agradecimiento de estos días pasados por los ciudadanos, afrontó esta toma de posesión de alcalde como un reto personal para devolver a Requena el prestigio y lugar que le corresponde. Quiero expresar mi reconocimiento por el alto espíritu democrático de nuestros conciudadanos, porque masivamente han participado en las últimas elecciones municipales y autonómicas, mostrando así la profunda inquietud por las cuestiones públicas que a todos nos afectan, esto es, por el interés general de Requena y sus aldeas. ¿Quién iba a decir que tras la desamortización del convento del Carmen en 1836 y la adjudicación del edificio, excepto la iglesia, a la ciudad, dando pie a que en su ala norte se instalara esta casa consistorial en 1851, trasladada desde la plaza de la Villa, pudiéramos asistir hoy, 160 años después, a cómo queda constituida una nueva corporación municipal, la novena de la actual etapa democrática, iniciada en los ayuntamientos en 1979, corporación conformada por 21 concejales, integrados en tres grupos políticos que respondemos a distintas ideologías políticas. Todos hemos de tener muy presente que, a partir de ahora, ostentamos la representación de nuestros vecinos y que debemos sentirnos unidos en un único proyecto, construir el futuro de Requena, seguir haciéndola más próspera y procurando una mejor calidad de vida y un mayor bienestar social a nuestros vecinos. En el terreno personal, hoy es el día más feliz de mi vida política. Siento unas sensaciones inexplicables, marcadas por una ilusión desmedida y la responsabilidad de personalizar una nueva alternancia democrática de la historia de Requena. Esta elección como alcalde colma mis aspiraciones políticas, puesto que no hay nada más importante que ser alcalde de tu ciudad, alcalde de Requena. A los ciudadanos les quiero trasladar mi profunda gratitud porque, desde el mayor de los gestos democráticos, han expresado de manera cristalina quién desean que gestione este ayuntamiento. Desde este mismo momento, me comprometo con todos los requenenses a los que han votado al Partido Popular y a los que han votado por otras alternativas a ejercer el cargo de alcalde desde la humildad, el trabajo y el empeño de satisfacer todas las expectativas que han depositado en mí, como máxima representación del ayuntamiento y en el Partido Popular en el Gobierno local. Con el corazón en la mano, quiero tener un emotivo recuerdo en este día tan especial para mis abuelos, Vicente, chofer de la requenense, y Juliana, naturales de la portera, y que estoy seguro que allá donde estén estarán orgullosos de su nieto, sentado como nuevo alcalde, en este incomparable salón de plenos de alentamiento de Requena. Además, quiero que me permitan hacer un agradecimiento muy especial a mi familia, en especial a mis padres, por transmitirme sus valores y educarme de la mejor forma posible, convirtiéndome gracias a ellos en el hombre que soy en estos momentos. A mis hermanos, cuñadas, sobrino y cinco sobrinas, y, como no, a mi novia Elisa, por vuestra paciencia, comprensión y apoyo. Mi sincero reconocimiento hacia el Partido Popular por confiar en mí para liderar este proyecto de cambio en Requena, y a los militantes y simpatizantes por haberse convertido en un gran eje de transmisión democrático que ha sabido proyectar a la ciudadanía la dimensión del trabajo elaborado durante los pasados cuatro años en la oposición y los ilusionantes proyectos que tenemos por delante. De igual manera, dar mi enhorabuena y felicitación a todos los miembros de la recién constituida corporación municipal, y muy especialmente a aquellos que se incorporan a la actividad política local. Y, por supuesto, mi agradecimiento personal a toda la nueva corporación por proclamarme subpresidente. Mi gratitud a todos los concejales que conformaron la anterior corporación, pues todos ellos han aportado su trabajo y su tiempo para mejorar Requena. Y, en especial, el recuerdo para los concejales que dejan su cargo, en concreto, para Enma Iranzo y Manolo Gómez, gracias a los cuales hoy soy alcalde de Requena. Pero, sin olvidar también a Ana Pérez Cabaldón y Laura Serrano por sus consejos y apoyo. Así como a Luz Antonio Hernández, José Antonio Saez, Roberto García, María Dolores Gómez, María Dolores Roda y Hortensia Montagudo en representación del PSOE, que estoy convencido que han dado todo por hacer las cosas más beneficiosas para nuestro pueblo y que dan la posibilidad de que otros ocupen sus puestos, a quienes doy la bienvenida y les deseo la mejor de las suertes, esperando que cumplan con su firme compromiso ante los ciudadanos. A la anterior alcalde, Adelos Montés, quiero reconocerle que ha sido un alcalde valiente, que se ha dejado la piel y parte de su vida por algo que lleva muy dentro, como es Requena. Y eso, a pesar de ser rivales políticos, hay que reconocérselo. Si bien no coincidimos políticamente en su ideología y forma de gestionar el ayuntamiento, a nivel personal, he de decir que su trato conmigo ha sido correcto y espero que siga siendo así por siempre. El Partido Popular ha hecho historia en Requena y en la Comunidad Valenciana, pero ese hito es ya pretérito, por lo que lo único que nos debe preocupar es potenciar e incrementar los esfuerzos para que Requena sea una referencia de calidad de vida y bienestar social en el municipio y en toda la Comunidad Valenciana. El modo de ser, el carácter, la vocación de servicio público va a caracterizar la gestión del Gobierno del Partido Popular y será la piedra angular de los próximos cuatro años. Desde este mismo momento, les garantizo que el Partido Popular no se va a empachar de su poder y seguiremos siendo los mismos que hasta ahora, sus vecinos, sus amigos y sus servidores públicos. El nuevo Gobierno de Requena va a ser un ejemplo de compromiso con los requenenses, desde la base de la gestión objetiva, el interés general y los principios políticos del Partido Popular. Vamos a gobernar para todos los ciudadanos, sin importarnos su color político ni sus ideologías. Como alcalde, representaré el Ayuntamiento de Requena por encima de todo, velando por los intereses de los requenenses, en pro de conseguir las mayores cotas de calidad de vida posible. Esa política de cercanía con los ciudadanos y de proximidad a sus problemas es la que nos ha permitido al Partido Popular ser el más votado de Requena. Déjenme hablarles de mis anhelos y de mis deseos, que no son fruto de ilusiones creadas en el aire, sino de realidades que serán tangibles y que harán de Requena uno de los propulsores de la economía, la cultura y el turismo de la comunidad valenciana. Simplemente, les recordaré algunos proyectos que por su entidad serán clave en el futuro de Requena, como la construcción de la plataforma logística en el Rebollar y la aprobación, por fin, del Plan General de Ordenación Urbana, que permita el desarrollo sostenible de nuestro municipio. También, la terminación del recinto ferial multifuncional o el futuro centro social en Las Peñas. Estos proyectos, junto a la potenciación de la estación de la AVE y de nuestro barrio histórico de la Villa, atraerán a visitantes y permitirán a Requena introducirse de lleno en el turismo interior y congresual, así como en el enoturismo, potenciando nuestros vinos y nuestra gastronomía, dando una dimensión desconocida hasta ahora a Requena. Alguien dijo alguna vez que las instituciones son imprescindibles, pero no son nada si los ciudadanos. Estoy convencido de que el gran potencial de Requena, más allá de las infraestructuras, los equipamientos y los proyectos son las personas. Requena es una ciudad para vivir, así como las 25 aldeas que tenemos, núcleos de población que son únicos, con su historia, tradiciones, cultura, fiestas. Tenemos que empezar a reconocerlas como parte de Requena y darles la importancia que tienen en nuestro territorio y en su vertebración, y no como satélites que los políticos visitamos únicamente en campaña. Por ello, queremos un municipio donde los mayores sean los protagonistas, ya que han sido ellos los que nos han transmitido un profundo espíritu de superación y dar a las generaciones venideras más de lo que ellos recibieron. De ahí, que para los que nos relevarán habrá que conseguirles una formación aún más completa e integral, proporcionándoles desde niños las mejores condiciones académicas y deportivas, que permitan conciliar la vida laboral y familiar, facilitando la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y donde las familias encuentren un espacio idóneo para desarrollar sus proyectos vitales, donde conciliar la vida personal y la laboral sea posible y donde nuestros hijos puedan vivir y divertirse. Queremos, en definitiva, un municipio pensado para las personas. Sin embargo, para conseguir los grandes retos, queremos contar con el apoyo institucional de los grupos de la oposición. Al PSOE y Izquierda Unida les solicito desde este momento una política amplia de miras, alejada de partidismos, al menos en los grandes asuntos de Estado del municipio. Como alcalde, les tiendo la mano del consenso, del acuerdo y del diálogo para trabajar en un bien común, la mejora constante del progreso y la calidad de vida de los requenenses. Cada partido, desde el lugar en el que nos han colocado los ciudadanos democráticamente, nos corresponde trabajar en beneficio de Requena y de sus vecinos. Espero y deseo que los miembros de la corporación presentes en el Pleno sepamos profundizar y trabajar en todo aquello que beneficia Requena, sin menoscabo de papel de control que toda institución democrática está reservada a la oposición. En este contexto, debemos trabajar con las palabras, cuyo escenario idóneo es este Pleno, haciendo de las distintas opiniones un punto de partida para enriquecer a Requena y a su ayuntamiento. No me quiero olvidar de los trabajadores del ayuntamiento, en especial del secretario e interventora, ya que todos ellos son los verdaderos artífices del funcionamiento diario y real del consistorio y quiero desde este momento decirles que confío plenamente en ellos, en su trabajo y en su conocimiento y les pido su colaboración y ayuda para este nuevo equipo de gobierno. Quiero finalizar trasladando un mensaje de optimismo. Todos sabemos que la situación está muy complicada, pero era necesario un cambio para recuperar la credibilidad y la confianza y así se ha producido. A partir de ahora las cosas tienen que mejorar. Para eso estamos aquí.